Este 26 de mayo inicia la decimotercera edición del Festival de Cine Europeo, una iniciativa que tiene como objetivo difundir la cultura europea en Nicaragua. Y para hablarnos de este festival están con nosotros Gloria Fonseca, Coordinadora Cultural de la Embajada de España, y Misle Mejía, vocero del Festival de Cine Europeo. Gloria, Misle, muchas gracias por estar con nosotros. Hablando un poco de qué vamos a ver ahora este año en esta edición del Festival de Cine Europeo. Son nueve películas, creo. Decimotercera edición, estamos súper contentos como Festival de Cine Europeo porque desde el año 2000 estamos llevando buen cine a todos los nicaragüenses. Te comento que este año arrancamos el 26 de mayo, y la verdad de las cosas es que el Festival de Cine Europeo es la fiesta cinéfila más esperada por todos los nicaragüenses. Nosotros como Festival de Cine Europeo, la Delegación de la Unión Europea y todos los Estados miembros, pretendemos siempre llevar y acercar los paisajes, historia, cine a los diferentes establecimientos donde estamos. Este año utilizamos la simbología del tren porque la locomotora es algo bien particular en Europa. Entonces ahora los estamos invitando a que se suban al tren para que puedan compartir con nosotros este evento cinematográfico. Y ese tren inicia con la película La Trampa, Los Países Bajos. Así es, la película La Trampa es una película que ha sido ganadora en su país, muy importante, una cinta muy particular porque está basada en hechos reales, Carlos. Y la verdad de las cosas es que la directora de esta cinta, que es una holandesa, comenzó haciendo películas de corte infantil y ahora nos presenta un drama con suspenso, bastante particular, y la premisa de esta cinta es como un hombre invita a toda su familia a irse de vacaciones y alejarse de todo el mundo. Así que te voy a dejar un poco con la intriga para que la puedan disfrutar a partir del 26 de mayo en Cinema Galería y puedan compartir no solamente esta película, sino películas españolas, alemanas, de Francia, de Países Bajos, de Lituania, de Austria, de Grecia. En fin, el Festival de Cine Europeo permite a las personas conocer el buen cine y conocer las realidades que se viven en Europa. España tiene su propio vagón en este tren. Por supuesto. La representación es las ovejas no pierden el tren. Exactamente. Bueno, este año nos decidimos por una comedia muy simpática, por cierto, de Álvaro Fernández, guionista y director de la película, que ha ganado bastante collas, no en este caso la película, pero sí él como director y guionista. Y, bueno, esta película trata de una pareja que decide irse a vivir a la zona rural. Y, bueno, le pasan cantidades de aventuras, obviamente. Él, que no se acostumbra absolutamente a esta vida rural, pero que encuentra ahí un momento entre miles de cosas divertidas, encuentra realmente como su identidad, lo que él realmente quería. Y, bueno, y ella que quiere tener otro hijo y que realmente no es el momento más adecuado de la relación y de todo, pero que, nada, está totalmente decidida. Y, además de eso, hay dos historias paralelas, que es de la hermana de ella, que es simpaticísima, para mí, una de las más simpáticas de toda la película, realmente te ríe cantidad. Y luego tienes también al hermano de él, que también es un personaje bastante simpático. Gloria, ¿cómo seleccionan los países las películas que envían a participar en estos festivales? Ok, nosotros como embajada tenemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores una filmoteca, que se llama, y tenemos un grupo, un set de películas que podemos escoger entre varias. Entonces, bueno, generalmente buscamos la película más adaptada a lo que nos solicitan en este momento. O sea, el Festival de Cine Europeo, ahora nos había solicitado que querían películas un poquito más cómicas, más fáciles. Entonces, hay una cartera de películas en esas. Nosotros seleccionamos las más actuales. Esta es una película del 2015. Entre todas las que tenemos nosotros, tenemos ya los derechos reservados, y nos los manda la Filmoteca del Ministerio. Misle, es una oportunidad, en realidad, para la gente que ama el cine y que dice, bueno, en Nicaragua solo viene cine comercial, lo que produce Hollywood. ¿Esto va a estar solo en Managua o van a salir con el festival fuera de la ciudad? Mira, yo digo que lo más trascendental que hace el Festival de Cine Europeo aquí en Nicaragua es de que no solamente se queden en Cinema Galería del 26 de mayo al 8 de junio, sino que luego de eso comienza el tren a andar en todas las estaciones. Tenemos universidades, tenemos centros culturales. Estamos ahorita haciendo una alianza con los colegios Fe y Alegría. Y también la Cinemateca Nacional de Nicaragua se ha sumado para poder llevar cine a los barrios de Managua, poder acercar las películas del festival a las personas que tal vez no tienen chance de ir a pagar un ticket, que es súper accesible también. Fíjate que en cinema el ticket va a costar 80 Córdoba y van a poder entrar dos personas. Así que siempre estamos procurando acercar lo mejor del cine europeo a todos los nicaragüenses. Esto es una fiesta que se realiza en 130 países en todo el mundo. Y por supuesto Nicaragua ya tiene una trayectoria y la verdad que nosotros le invitamos a las personas que puedan estar pendientes de la cartelera en nuestro Facebook como Delegación Unión Europea Nicaragua y ahí pueden encontrar ya un link que los va a llevar a la página oficial, sitio web oficial del festival. Y para nosotros es súper alegre poder transmitir historias, relatos, paisajes, cómo es la vida en Europa y también a través de comedia, suspenso, drama. Hay una que otra película que es histórica y biográfica porque sí también tenemos que dar la parte educativa. Nos hemos aliado también con los chicos de Un Techo para Mi País para realizar un tour universitario y hemos presentado un documental que se llama Ana Cumple 14, que es una cinta que se desarrolla en un país latinoamericano, pero es dirigida y producida por un país europeo. Bueno, la invitación está hecha para la gente. Ojalá que todos aprovechen la oportunidad y puedan disfrutar de la calidad del cine europeo. Muchas gracias Gloria y misles por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.